El equipo, bueno, tempranito hablamos de la CAMPE que se va a llevar adelante a partir de las 2 de la tarde en el Ministerio de Desarrollo Social por parte de organizaciones piqueteras. Estamos con Emanuel Berardo, que es del Polo Obrero y con Soledad, que también forma parte de esta agrupación. Para que nos cuente, bueno, Emanuel, cómo se va a llevar adelante este CAMPE que en principio tiene la idea de ser por 48 horas. Buen día. Buen día. Sí, en la CAMPE a nivel nacional es por 48 horas. El día lunes hubo una reunión con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Zabaleta, que no dio ningún tipo de respuesta. Nosotros hace 6 meses le presentamos un proyecto para generar un millón de puestos de trabajo y un padrón con más de 100.000 personas que podían desarrollar esa tarea. Bueno, no tuvimos ningún tipo de respuesta por parte de un gobierno que vino a decir que iba a cambiar los planes sociales por trabajo. Evidentemente no está ese planteo. Y lo único que ofreció Zabaleta es decir, subsidio para que se compren herramientas. Bueno, Zabaleta vive totalmente lejado de la realidad de la población porque herramientas los compañeros tienen. Lo que no hay es trabajo porque no hay una reactivación económica, porque los fondos públicos están destinados al pago de una deuda fraudulente y usuraria con el FMI. ¿Cuál es el proyecto que ustedes le presentaron? Nosotros le presentamos un proyecto para generar un banco de tierra y viviendas populares. No viviendas sociales, viviendas populares. Así que un trabajador que no puede acceder a los programas de los bancos, de ese tipo de programas, pueda acceder a una vivienda de acuerdo a sus necesidades y el pago de acuerdo a sus posibilidades. Bueno, eso genera una cantidad enorme de puestos de trabajo porque según por ejemplo la Universidad de Córdoba, la cátedra de viviendas populares, una vivienda popular genera 10 puestos de trabajo directos y 10 indirectos. Los que construyen y los que hacen puertas, ventanas y etc. Bueno, eso provoca una reactivación económica. El gobierno sobre eso nos dijo una palabra en los últimos 6 meses que nosotros le hemos presentado. Entonces nosotros ante la negativa por parte del gobierno a dar algún tipo de salida porque tampoco abre la asistencia social para los comedores ni los potenciados de trabajo. Bueno, ante ese marco que no hay ningún tipo de respuesta, nosotros vamos a profundizar el plan de lucha porque es inevitable, porque prácticamente la mitad de la población está bajo la línea de la pobreza. Y la desocupación crece. Y las familias no se van a quedar en sus casas sin poder darle de comer a sus pibes y van a tener que salir, como lo están haciendo, a reclamar al Estado que le dé algún tipo de solución. Si no hay trabajo, le tiene que dar algún paliativo con una asistencia social. Si no, esta situación se va a profundizar. El campo va a ser entonces allí en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo se va a desplegar? ¿Cuáles van a ser las calles afectadas? Bueno, nosotros vamos a hacerlo en el Ministerio porque es el responsable político de la situación y lo vamos a hacer en media calzada, ahora hay un bulevar en la calle Chacabuco, lo vamos a hacer sobre la mano que da para el lado del centro para que del otro lado puedan transitar los colectivos con los compañeros, la gente que va a trabajar. Por 48 horas. Frente a Desarrollo Social sería de la mano izquierda. También. Así es porque pueden pasar los colectivos del otro lado. Bien. Así van a colocar carpas, ¿cómo va a ser el acambio? Como lo hemos hecho en otras oportunidades, que hemos reclamado lo mismo que es trabajo genuino, vamos a colocar carpas donde van a dormir los compañeros y compañeras hasta que le den algún tipo de respuesta por parte del gobierno nacional. ¿Esto va a ocupar desde Bulevar y Lía hasta Corrientes? Va a llegar hasta la 27 de abril por lo menos, porque es una cantidad muy importante de compañeros y compañeras. Seguramente van a estar acampando durante todo el día y la noche, 2.000 personas de las 14.000 que se movilizan, por ejemplo, con nuestra organización. Vamos a ir haciendo turnos porque la gente, evidentemente, tiene niños, los niños del colegio, pero el reclamo se tiene que desarrollar y es muy importante de que se pueda expresar con todas las familias que tienen esta necesidad. Además del pueblo obrero, ¿cuáles son las otras organizaciones que participan? Esto lo desarrolló toda la unidad, Piquete, era importante decirlo, que es donde está Barrio de Pie Libre del Sur, MTR, el MAR, FARC y otras tantas organizaciones en Córdoba, porque a nivel nacional son casi más de 30 organizaciones. Acá en Córdoba son algunas menos, pero lo que muestra que esta unidad que se ha generado con todas las organizaciones tiene que ver con, y la magnitud de la movilización tiene que ver con la magnitud de la crisis y del ajuste que se desarrolla sobre el conjunto de los trabajadores. ¿Y la semana reunión se levanta la camper? Totalmente, nosotros estamos esperando, de hecho lo hacemos después del mediodía, para que durante el día se pueda avanzar en algún tipo de reunión. Anoche había discusiones para ver si se llega a una reunión, todavía no tenemos noticias. Evidentemente no se quiere reunir el gobierno porque no tiene ningún tipo de respuesta, más que seguir ajustando, como lo ha demostrado, porque está planteado que haya más tarifas, que se profundice en la inflación, que es insoportable para los trabajadores, y no tienen ningún tipo de respuesta para el reclamo que estamos desarrollando. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, hoy está entonces, Chelo, la información respecto a este acampa que se va a estar realizando a partir de las 2 de la tarde. Repetimos, en la calle Chacabuco, desde Boulevard y Lía, hacia la 27 de abril, a mano izquierda, o sea, del lado del centro, frente al Ministerio de Desarrollo Social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!